Puebla, bienvenidos. Mi nombre es Eduardo Mendoza, dígame. Tlaxcala, ok, bienvenidos todos. México, Estado de México. Bien, mi nombre es Eduardo Mendoza, yo trabajo en el Instituto Jaliciense del Emprendedor. El Instituto Jaliciense del Emprendedor fue una iniciativa por el gobernador, viendo la necesidad imperiosa de crear emprendimiento y de crear empresas, se dieron a la tarea de proponer la creación de un instituto que atendiera 100% a las ideas del emprendedor y a las empresas que ya están en funcionamiento y aquellas que ya estén creciendo. El instituto iniciamos operaciones en el año 2014 en Jalisco. Bien, el video no sé si lo podamos detener un poquito, lo vamos a ver en un momento más, les pido la presentación. Bien, este es el IJALDEM, esa es la propuesta de Jalisco para atender emprendedores y MIPIMES. Nosotros tenemos muchos servicios, ahorita lo vamos a explicar y les explico la dinámica de esta presentación. Voy a tratar de ser lo más breve posible para recibir todas las dudas que salgan de ustedes. Ahí está el micrófono, si tienen alguna duda en cualquier momento de la presentación, levantan la mano y retroalimentamos, para que sea más rico el aprendizaje. Son tres bloques, el primer bloque yo les voy a platicar del ecosistema emprendedor. ¿Han ustedes oído hablar del ecosistema emprendedor? ¿No? Ok. ¿Han escuchado ustedes hablar de problemas con los emprendedores y con las MIPIMES? Pero son muy generales, ¿no? Nosotros los vamos a encasillar en tres grandes problemas y el último, el último de ellos, los tipos de fondos para sí emprender. El título de esta conferencia se llama ¿Cómo sí emprender? Al final ustedes deberán al menos conocer a dónde poder acudir en el ecosistema emprendedor. Ustedes y ya, levanten la mano quien tiene una empresa. Déjenla levantada a los que, esos que ya, levantenla alto, déjenla levantada a aquellos que están dados de alta en Hacienda. Felicidades. Levanten la mano los que quieren emprender. Todos. Pues bueno, ¿no? Para eso era el evento, qué bueno que están aquí. Eso, en primer lugar, van a decidir ustedes o van a tener un panorama general a dónde ir a buscar apoyo. En segundo lugar, si ya tienen su empresa, van a ver cómo resolver esos problemas que tienen, que están relacionados con el ecosistema emprendedor. Y finalmente, van a saber al menos una de las opciones que existe, son cinco, pero al menos una se van a llevar de tarea para que empiecen a gestionarla, para conseguir fondos. Levanten la mano quien necesite fondo para echar a andar su emprendimiento o crecer su empresa. Todos. En Jalisco toda la gente va, y quiero iniciar con esto, en Jalisco toda la gente va, toda la gente quiere fondos y toda la gente quiere a fondo perdido. ¿Sí o no? Olvídense del fondo perdido. A estas alturas, México lo que necesita es riesgo compartido. Es que ustedes se comprometan con su país y ustedes, si están interesados en su empresa, le metan al menos el 50% de lo que buscan. Es decir, si buscan 50 mil pesos, ¿cuánto deben tener con esta regla? 25 mil, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Y es una regla del INADEM y me la voy a saltar y que me perdone, INADEM. Pero si ustedes le meten el 50% al proyecto que ustedes traen, es garantía de tener más puntos en INADEM. Levanten la mano quien ha hecho el PIL. Programa de incubación en línea de la 2.3 de INADEM. Ok. Ustedes han venido a la Semana Nacional del Emprendedor e imagino que saben quién la organiza. Levanten la mano INADEM, Instituto Nacional del Emprendedor. ¿Y sabían que el INADEM tiene 31 convocatorias? ¿No? Pues les platico, la más fácil de todas es la 2.3 que les da hasta 40 mil pesos para empresas de comercio y servicios, al 80%, y les da hasta 80 mil pesos para empresas de industria. No me voy a meter a fondo ahorita, porque es… Anótenle, tutoriales.inadem.gov.mx. Si traen en qué notar, anótenle porque los voy a hacer chambear. ¿Sale? Pásale, amigo. Son 29 que están publicadas, pero tendrían que ser 31 con documento. ¿Sale? Bien, ese es el INADEM. Pásale, porfa, amigo. Tutoriales.inadem.gov.mx. Y si no, métanse a la página de internet del INADEM, es www.inadem.gov.mx. Y ustedes se van a dirigir a la pestaña convocatoria, se iban a sacar todo lo referente a las convocatorias. ¿Sale? Bien. Le vamos a la siguiente, porfa. Siguiente. Bien, este es el ecosistema emprendedor. Yo les voy a ir preguntando a quienes conocen de cada uno de esos hexágonos, que son alrededor de emprendedores y MIPIMES. Entonces, ¿cómo definimos el ecosistema en general? Acuérdense de sus clases en la primaria y en la secundaria, ¿cómo definían a un ecosistema? Si hablamos del ecosistema del desierto, ¿qué incluye el ecosistema del desierto? Flora, fauna. ¿Más específico? Clima. ¿Qué más? ¿Qué más? Flora y fauna, ¿qué? Cactus, arena, ¿qué más? Alacranes, arañas, piedras, ¿no? ¿Qué más? Lagartijas, todo. ¿Hay interacción? Sí. ¿El más grande se come al más pequeño? ¿Sí? ¿El más venenoso se friega al más grande? ¿Hay condiciones extremas? Ok, igual en el ecosistema emprendedor para emprendedores y MIPIMES. Habrá gente que les ayude, habrá gente que les perjudique en su emprendimiento. ¿No crean ustedes que todo es miel sobre hojuelas hablando de emprendimiento? ¿Están de acuerdo? Ok. El primero de los hexágonos es los organismos públicos descentralizados y el gobierno en general. ¿Ustedes conocen a alguien que forme parte de este grupo? Al INADEM. Además, además, Zagarpa, el INPI, ¿quién más? ¿Fondeso? Sí, también, de Cedesol. ¿Quién más? De gobierno, en sus estados, díganme, ¿quién más? Fonart, que ayuda a los artesanos, ¿no? Zagarpa, Conaculta, etcétera. Ok. Esos nos ayudan, todos, ¿no? Todos los que acaban de mencionar nos ayudan, pero ¿quién nos perjudica del gobierno? ¿Hacienda? ¿Seguros? ¿Por qué los perjudica el SAT? ¿Porque les cobra impuestos? Levante la mano quienes estén en el régimen de incorporación fiscal. Ok. ¿Sí sabían que pueden hacer ya deducciones? ¿Sí? ¿Que les pueden regresar dinero si hacen bien su contabilidad? Ah, entonces, no se vayan con esa finta que tenemos desde nuestros padres, de que Hacienda nos va a fregar, no, hombre, al contrario, ustedes pueden utilizar Hacienda y si quieren deducir la gasolina, ustedes pagan la gasolina y piden la factura y ¿qué va a pasar? En su contabilidad lo meten como gasto de la empresa. ¿Y qué pasa al final? Les toman en cuenta ese dinero que ustedes gastaron para que no paguen tantos impuestos. Así de sencillo. ¿Qué más les da el régimen de incorporación fiscal? Les da acceso a IMSS, les da acceso a vivienda, a créditos para consumo, etcétera, etcétera, etcétera. Ya no se vayan con la finta de que Hacienda los friega. Utilicen a Hacienda a su favor. ¿Sale? Siempre y como todos buenos mexicanos vamos a poner todas las cosas en contra del gobierno, pero no, ojo, el gobierno está para ayudarles. Entonces, y si no lo ven así, no van a poder avanzar en su emprendimiento. Más bien, háganse de aliado al gobierno, háganse de aliado al SAT, háganse su contabilidad y sus declaraciones a tiempo y no van a tener ninguna bronca. ¿Va? Ok. Fondos de capital. ¿Quién conoce fondos de capital, el segundo hexágono? No, ¿quién? Algún fondo, ¿quién conoce algún fondo? Amexcap, de capital privado, ¿sí? De capital público, ¿quién conoce? ¿Prosigue? ¿De qué dependencia? De Cedesol. ¿Algún otro fondo? Prospera, también trae lana, ¿no? ¿Sí? ¿Quién más? Bancomex, Nafin, todos los que están ahí abajo, forman parte del ecosistema emprendedor. Todos. Ninguno se escapa de esto. ¿Sale? ¿Qué pasa con los fondos? Pues unos son más fáciles de conseguir y otros son más difíciles, pero olvídense del fondo perdido. De verdad. Es por su bien, por el bien de su emprendimiento. Si ustedes le inyectan dinero a fondo perdido a su empresa y la meten a gasto operativo, es decir, al pago de empleados, a gasolina, luz, agua, renta, es un negocio que no funciona porque le están metiendo dinero bueno al malo. ¿Sale? Olvídense de fondo perdido. Ahorita vamos a meternos a fondo en este hexágono. Después, cámaras y agrupaciones. ¿A quién conocen de cámaras y agrupaciones en el ecosistema? A la cámara de comercio. ¿Quién más? Canirac, Canaco, Coparmex. ¿Quién más? A ver, Canacintra. Quiero que alguien que tenga empresa… A ver, levante la mano que tenga alguna empresa de transformación. ¿No? ¿Todas son de comercio y servicios? Si yo pusiera, si yo tuviera una empresa de hacer mermeladas, ¿a qué cámara tendría que ir? ¿A Canirac? ¿Por qué? ¿Es de alimentos condimentados o de industria restaurantera? ¿Sí? Ok. ¿Y por qué? ¿Por qué iría ahí? Les voy a decir por qué. Dígame, señora. Canacintra. A ver, ya se pusieron… Ya hay opiniones en contra, ¿eh? ¿Sí? ¿Quién votó por este lado? A ver, depende la necesidad y también depende mucho la oferta que tenga cada cámara. Hay muchas cámaras que les van a cobrar una lanita por ser miembros, ¿no? Pero también les ayudan muchísimo con la parte comercial, la parte de desarrollo de producto, muchísimas cosas. Entonces, tienen que aprovechar ustedes, ver todas las opciones que existen y enfocarse. Les hablo de este ejemplo porque en Jalisco… ¡Suscríbete!